Los de Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Y es que te llevo tapada aquí en mi cuerpo Sabes lo que siento cuando me dices te quiero Tu aroma me revive, es el mar inconfundible Y tus ojos me noticen, me llenen En días grises contigo trasladarme Al mundo muy lejano, en donde estemos tú y yo Y de poder separarnos Porque eres tú, mi amor Eres increíble, de mi vida hay color Porque eres tú, mi amor Eres increíble, no te vayas por favor Por favor Por favor Y esto el día es cumbia Y me pregunto Aquí a cada instante ¿Eres tú mi complemento? ¿O solo sueño despertó? Esas mañanas a tu lado Me tiene fascinado Te quiero un día y tarde a tu lado No desvelarme No desvelarme, contigo trasladarme A un mundo muy lejano En donde estemos tú y yo Y de poder separarnos Porque eres tú, mi amor Y eres increíble, de mi vida hay color Porque eres tú, mi amor Eres increíble, no te vayas por favor Por favor Por favor Y esto, esto sí es cumbia No te vayas por favor Rafael, tengo a Pacho Y los de cumbia No, 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 no No te vayas por favor Creo que lo así